Porque al despertar, no hay que estar, ni a mi amigo, más fuerte. Porque al despertar, no hay que olvidar, ni a mi amigo, más fuerte. Ahora sí, las manitas arriba, abrindo y cerrando los puños, porque esto es... No hay que olvidar, no hay que olvidar. No hay que olvidar, no hay que olvidar. No hay que olvidar.